A ver Cascarita, ahí está, ahí está, eh. En acción, en acción. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Fue! ¡Aplausos! 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 Ahí está, eh. Manuel Lor Zambrano. De Ecuador, ya no le alcanza una, dos pelotas. Dos pelotas, el hincha más famoso de Ecuador con nosotros en vivo. ¡Ah, bueno! Muy bien, Manuel. Esto es en vivo, eh, y en directo. Nada estaba preparado. ¡Ahí está! Muy bien. Espectacular. ¡Macho, eh! ¡Epa! ¡Epa! Otra más. Vamos al récord Guinness esto. Bien. De Ecuador a la Argentina. Más de 20 días viajando. Maravilloso. ¡Bravo! ¿Y ahora? Tomó una virome. Bien. Poné una virome. Ah, bueno. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estoy frío. Es impresionante. Está frío. Más labarismo puro, eh. Bueno. Fantástico. Para las vacaciones de los chicos se entretienen con nosotros. Hasta que no te salga eso, no te salga de ningún lado. Mami, dame una virome, mamá.